Música Sí, siempre es un orgullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones que le vayan a Dios Hoy abre corazón y comienza a amar El pozo del cielo está sobre el altar Hay una que levanta bendición en sus manos Hay un ángel que sientes en este lugar Lleño del pueblo y justo al mar Viendo a cantar en toda la dirección No sé si la iglesia subió o se al cielo bajó Sé que está lleno de quien enseñó Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles llegan La iglesia se alegra Ella canta y adora Ella ríe y congrega Enfrenta el infierno y combate el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Con día, hermano, pues esta es su hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay un ángel que sientes en este lugar Hay un ángel que sientes en este lugar En el pueblo y junto al mar Viendo a cantar en toda la dirección No sé si la iglesia subió o se al cielo bajó Sé que está lleno de quien enseñó Porque el mismo Dios está aquí Hay un ángel que sientes en este lugar En el pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o se al cielo bajó Si sé que está lleno de quien enseñó Porque el mismo Dios está aquí Hay un ángel que sientes en este lugar Hay un ángel que sientes en este lugar En el pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o se al cielo bajó Si sé que está lleno de quien enseñó Porque el mismo Dios está aquí Cuando lleno de quien enseñó No sé si la iglesia subió o se al cielo bajó En el pueblo de la iglesia No sé si la iglesia subió o se al cielo bajó Hay mujeres presentes en este lugar En medio del pueblo y junto a la paz Un puente en hogar en toda la dirección No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de interés Un puente grito Dios está aquí